Este es el gran referente de la música con sentido social, afortunadamente chileno, grande de los grandes, creador de tantos temas en el consciente del público de Chile y tantas américas, vuelo, medianoche, arriba de la cordillera, el gran novelista, escritor, cantautor nacional, el señor Patricio Manza. ¡Fuerte el aplauso! Patricio, es un honor tenerlo acá y gracias por acompañarnos en esta gala de la prensa y por recibir, por supuesto, el reconocimiento merecido a la trayectoria. Palabras para nuestros amigos de la prensa. La verdad es que dichas las cosas como son, estoy muy habituado a que me hagan estas ceremonias. En el año de hoy hay muchas ceremonias en este país, que todo el mundo se ha sorprendido. Así que tengo que pasar avisos, de vez en cuando, las cuales se ven y cuando ustedes se han acordado, ríen. Presente, por todo ese tiempo, ese cariño, por las lindas canciones, las composiciones, que ha ayudado también a grandes artistas nacionales y también vinculado a la SCD, que de alguna manera te ha entregado el tributo de reconocimiento de nuestra vocación. Así que nosotros, simplemente, gracias, muchas gracias y el aplauso también merecido. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Pues la palabra que nos va a acompañar entre el plan de OCECAN! ¡Y el doctor regional de Ciencia y le llamó a las noticias para los comunes! ¡Perfecto! ¡De nombre al Tereza vosotros también! ¡Un aplauso cariñoso por este regalo! ¡Sinibiendo la codicia del extranjero!